muy buenas a todos bienvenidos a mi canal de canal de un rey que estamos ante un nuevo vídeo del Dead Space en la noche del terror en el anterior vídeo dimos bastantes vueltas y acabamos justamente aquí que no sé qué me pidieron y tenemos que ver si conseguimos descongelar esta cosa que no sé qué es creo que es un bicharraco activamos los motores hicimos algunas historias pero no sé por qué aún no se ha descongelado tendremos que hacer algunas cosillas más así que vamos para allá vamos a ver si acabamos esta parte acordaos que estamos en el planeta helado este ya no estamos en la galaxia muy bien aquí va una pregunta digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina que haréis tenéis idea de cómo apagarla la almirante graves mencionaba un código decía que era la llave para controlar la máquina sí he podido desencriptar algunos registros del doctor sábano y habla de una tal roseta que según él es crucial para forjar esa llave los estáis escuchando no sabéis más de esta mierda que yo si encuentro las piezas para hacer un sensor podemos encontrar la máquina luego descifraremos lo del código increíble esto es una máquina si os parece un bicho bueno venga vamos joder que esto me he dado vale Por si las moscas, tengo que tener que venir por aquí, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un poco flipado con lo que acaba de pasar, ¿eh? Tengo un poco flipado con lo que acaba de pasar, ¿eh? Tengo un poco flipado con lo que acaba de pasar, ¿eh? Tengo un poco flipado con lo que acaba de pasar, ¿eh? Tengo un poco flipado con lo que acaba de pasar, ¿eh? ¿Bichitos? ¿Bichitos? Claro que sí, amigo. ¿Bichitos? Venga. Salgado, tío. ¿Bichito? No me asustes, ¿eh? Bueno, el perro bichito este se ha alargado. Míralo, míralo. Venga, salta. No puedo salvar. ¿Veis las huellas? ¿Veis las huellas? No sé si... No sé si lo vais a haber grabado, pero ha habido un segundo que la imagen se me ha ido, tío. Yo creo que es por el otro lado. Perfecto. Pues voy por este. Es que no veo nada, tío. Uf, no veo nada, tío. Joder, es que no veo una puta mierda, macho. No sé por dónde tengo que ir. Es que no veo nada. Y me agobia un poco. Está detrás. No. Ah, mirad. Mirad. Coño. ¡Qué mal vestido! ¿Qué me ha vestido? Estos creo que estaban en el 1, tío Me son unos bichitos Es en el 1 o en el 2, eh Son unos bichitos que subían y saltaban Y empezaban a corretear sin parar, tío Aunque los recuerdo bastante más difícil ¿Qué hago? Mierda, me ha pillado cargando el cabrón Bueno, no, vamos a gastar una grande Vamos a volver porque No sé si el... Ah, pues sí, el camino era por ahí Pues perfecto, porque quiero dar vueltas por aquí Es que pensaba que el camino era por aquí Pero como podéis ver, la puerta está cerrada No podemos hacer nada Vale, me han llegado los dos robotitos Ahora cuando veo un banco No, 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 no No sé qué es, tío Autodescubierto A pesar de nuestras precauciones La contención se ha vuelto necesaria Podemos realizar el sacrificio definitivo Por la seguridad de las colonias romanas A las que hemos jurado proteger Entendemos que no podemos esperar Un acatamiento absoluto Por eso el paso militar De esta última campaña de cuarentena Se dividirá en tres grupos de soldados Para barrido y limpieza El primer grupo desactivará los vehículos El siguiente censará al personal Que haya obedecido la orden Y ofrecerá ayuda al que no El último destruirá los datos, registros Y estructuras de comunicación De TOW Volantis y de su órbita Al final de estas tareas Cada grupo considerará Sus objetivos completados Dios bendiga a las colonias soberanas Y se apiade de todos Si están viendo este vídeo Es porque a pesar de nuestras precauciones La contención se ha vuelto necesaria Podemos realizar el sacrificio definitivo Por la seguridad de las colonias soberanas A las que hemos jurado protegerse Entendemos que no podemos esperar Un acatamiento absoluto Bueno, continuamos Bueno, aquí hay muchas cagadas Así que también tenemos Perritos saltarines de estos ¿Os acordáis de ellos, tío? Que se asomaban así Haciendo el canelo Y se alargaban Que hijos de puta Así que perdama Buah, tío Esto va a costarme la vida, eh Vale, uno menos Mierda No lo he conseguido, va Están pegando Un meño Mierda, viene Por mucho que corra Me pillan Mierda Cabrón He gastado de munición Cabrón Cabrón Si te estoy pegando Por poco Será cabrón Pero bueno Bueno Como veis Me ha costado esto Un huevo, chaval Me acordaba de los anteriores The Earth Spaces Es por eso que he dicho Que me costaron más en aquellos Pero claro Ahora que lo recuerdo Es que salían muchísimo más Salían como ahora Los cabritos que se esconden Se asoman la cabecita ahí Y salen echando hostias Hacia ti Vale He gastado una vuelta Podría haber utilizado Para Las magias estas Que tenemos Para Que vaya más lento Y entonces Habríamos tenido más oportunidad No pensé en ello Nunca pienso en Las magias estas Que tenemos Para parar el tiempo Y mover objetos Y todo esto No No pienso en ello Tío Vale Parece que lo tenemos Y creo que el camino Es por aquí O debe ser por aquí ¿No? A ver Que no me aparezca Ningún bicho toca pelotas Un segundo Un segundo No sé si puedo ponerlo Vale Voy a cortar el vídeo Un segundo Porque me está fallando La capturadora Y no tengo ni la más remota idea De por qué Bueno Voy a darle un Un segundo intento A la capturadora Vamos a ver si me pilla ahora Antes No estaba viendo nada En el tema del puzzle Se iba Venía Hacía lo que quería un poquito No sé por dónde me he quedado No, no, no Déjame, déjame Quiero ver si consigo hacer eso Bueno Me da lo mismo esto Vale, venga Joder, es que me estaba pegando Cada petardazo esto Más raro Me estaba quedando asustado Digo, joder Digo, esto que coño es, tío Vale, ahora sí Creo que sí que se ha grabado Parte de los Errorcillos estos Que me han salido De pantalla Pero, joder Me estaba quedando Ralladísimo ¿Qué me ha hecho tururún esto? Nada, vale Vaya Eh, chicos Parece que el experimento Que llevaban a cabo aquí Se ha levantado Y se ha llevado consigo Medio almacén Oh, no ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? Lo veo complicado Pero echaré un vistazo Eh ¿Cómo llego ahí, tío? Pues nada Pues me las llevo Entonces Es que, claro Como estoy viendo Un caminito por ahí Pero a lo mejor Me lo estoy inventando Un poco Bajamos Bajamos Estás escuchando la música ¿No? Bueno Vale El fin del mundo Venga No sé qué era, tío Es que no tengo ni idea De lo que era Vale Vamos a ver ¿Qué carajo tengo aquí? Vamos a tirar esto Voy a coger esto ¿Qué coño he hecho, tío? No 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 Este no es grande Perfecto Vale Hemos conseguido una de las piezas Vamos a ver si Podemos encontrar las otras A lo mejor esto es otra Perfecto Me queda una Vaya por Dios ¿Qué coño hago yo aquí, tío? No sé de dónde ir ¿Qué coño? Vamos a ver Arriba no hay nada Yo creo que no he visto nada No sé que esto suba De alguna forma No sé cuál Vamos a ir Vamos para arriba Vamos a ver si Ahora me está esperando el bicho arriba Me va a dar los buenos días Pues no Mira, 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 mira Perfecto, ¿vale? Creo, ¿no? ¿O puedo? ¿Puedo darle más? No No me había fijado La primera vez que paso por ahí Muy bien, Santos Creo que tengo todas las piezas Excelente ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco Y seguir los diseños No debería ser muy difícil Vale, 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 vale Mostruito Mostruito No Pues me largo Va a salir por ahí Por aquí Bueno Va Va a fallar el instinto ¿Por aquí? Coño, es imposible que fallemos tanto, coño Vamos, no me jodas Mierda No No lo veo Buah Vaya fallo No Le doy Cabrón Mierda Intesa esquivarle y no puedo, coño Le he dado Cabrón Le di Uh, qué viaje Mierda 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 Viaje que te crió ¿Será posible ganar a esto? Sí Sin utilizar Le di Le di Venga, sonríeme Hostia, he fallado Vale, vámonos Le di Le di Mierda 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 Cabrón Le he dado, le he dado Vámonos Mierda Le di Le di Si me la tengo que hacer Le pego Pero tío, si te he matado Madre que te parió Chicos, la bestia esa sigue escazando antes de que la mate No nos dan ni un rastro Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina Y el planeta no nos mata antes La encontraremos Volveré pronto Eh, ¿alguien comprobó el arsenal? No ¿Por qué? Mierda Eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo Dios mío ¿No creerás que Dan y Kiss su sombra... Voy a averiguarlo ¿Esto ves? O sea, a esto es imposible ir ¿Y a esto? Vale, esto es por aquí Hostia, la arañita, chaval Hombre, un banco Aquí podemos Fabricar La mierdecita esta Lo dejamos como está Caray Esto parece peligroso para ser material científico ¿Qué hago con ello? La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente Así que... Habrá que abrir en canal al espécimen Eso explicarían los lanzarpones Estupendo Oye, ¿he cambiado de arma y no me he dado cuenta? ¿He estado haciendo el barrulo con otra arma o algo? ¿Esta arma aquí? Claro que sí, hombre No me he dado cuenta, macho Había cambiado de arma No sé cómo A ver Me interesa El traje del arqueólogo ¿Esto qué hace? Estoy por ponérmelo, tío Vamos a ponérmelo Venga A ver qué tal Lo más seguro Ahora cuando salga Tenga el frío este Pero bueno Por probar trajes Mejorar Vamos a ver Vale Vale, vámonos Esto de resistente al calor Será para la misión que vamos a hacer más tarde Supongo que nos abrazaremos o algo Y necesitaremos el traje este Otro banco, tío Otro mierda de esto Pero bueno Es que Ahora mismo estoy totalmente perdido Vamos a ver Qué cojones misión No, hombre Quiero hacer esta Ah, vale, vale, vale Por aquí No es por dónde he venido No, he venido por ahí Vale, perfecto Esto mato a cabrón Calla, coño Claro Claro, sí Me lo llevo Vale, venga No me he dado cuenta Que estaba por... Hostia Tengo uno detrás, coño No te ha tomado por culo, hombre He visto otro No, tú no Tú Eh Bichito, bichito Vale Vale Venga 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 Los truitos Los truitos Los neimos truitos Me ponen canción de fin del mundo Pero no, no Hostia 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 Hostia, hostia Espérate que los necrófagos estos Me la lían Joder, macho Los micos estos Guau, guau Cabrones 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 Con ¿Qué, no? Una puerta, pero por aquí y nada. Menos bailes que se está metiendo el tío este. Pues mira, eso sí que me interesa bastante. Así que lo que voy a hacer es tomarme una de estas y llevarme esto. ¡Ay, necrófagos, qué pesas hoy! ¡Ostia! ¡Tú no, tú no! A ver, gírate ahora. Ahí está otro. Vale. Vale. He visto algo para coger o ha sido una flipada. Es una flipada. No, los cojones. Había algo bien. ¡Eh! ¿Ha caído de arriba? No lo he visto, tío. ¡Cago en la puta! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡No! ¡Hombre! No os veía, tío ¿Monstros aquí? ¡Eh! ¡Coño, coño, coño! ¿Por dónde han venido? ¡Dios! ¡Pero qué coño! Estoy en un mal sitio ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Vamos por acá! Pues... ¿Esto coño es? Buenas noticias Encontré una llave de suministro de municiones ¡Genial! Que no te maten antes de usarla ¡Gracias, Carmen! ¡Se han cumplido las órdenes del general, Sargento Webber! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Por qué me tienen pillado por los cojones! ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Auch! ¡Suscríbete! ¡Um! ¡Ay! Vale, ya está, ¿no? Creo que me van a hacer volver Perfecto Por aquí, ¿no? Sí ¡Hostia! Esto No me lo esperaba Y mira Me ha sonado un hostia un poco Pero me hacía un susto Hostia, nene Hostia, chaval Judir, tío Es que no me lo esperaba, ¿eh? Estamos con los porcuperritos estos, tío ¿Crees que no sabía que estabas por aquí, so cabrón? Dios ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Este no lo había visto, tío. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Coño, si no te lo he levantado, hombre. Vamos a estar a punto de pasarnos la misión, no creo que me quede mucho, porque cuando vea lo guardando se acabará el vídeo, porque si un vídeo con algún que otro altercado y lo hemos tenido que partir en dos cachos, vosotros lo veréis junto, lo veréis unido. Pero claro, creo que llevamos 45, no lo sé bien, pero bueno. Así guarda la partidita, se acabamos la misión esta. ¡Silencio! ¡Ayudadlo a la munición, pero no pase! ¡Coño! Y se me ha juntado todo, tío. No puedo desaparecer en otro momento, tío. Espérate, porque estoy en más sitio, ¿eh? ¡Venga! Vale, un segundo. Tío, macho. Tengo mogollón de mierda de esta. Vale. No, 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 si lo voy a bajar todo, si me da igual. Suelta esto. No quiero esto. Eso es. Vamos a ver... ¿Esto qué coño es, tío? Porque... No quiero... No quiero... No quiero esto, porque... vale supongo que será el trenecito que nos llevará al sitio ahora vamos a cogerlo y nos vamos a ir al sitio yo creo que por aquí no nos queda nada más que hacer tenemos un ascensor a ver, a ver, a ver como está el tema la misión la hemos acabado si yo no he visto el guardando, tío guardando inventario guardando inventario es lo mismo que guardando vale sabemos a dónde estamos vaya por dios a la venga que tengo algo aquí tengo algo me cago en la puta déjame lo primero es dejarles cojos cabrón quiero llegar hasta donde están todos y dejarlo ahí porque es que como me ha pasado más de una vez tío que quita el juego y después he tenido que hacer un camino transparente de cojones para llegar hasta donde estaba no sé cuándo guardo en el juego y eso que vamos por la mitad bueno, supongo que vamos por la mitad del juego coño menuda vomitona me ha tirado el cabrón es un zombi que dispara machoso ya es lo que me faltaba por ver ¿qué coño te pasa a ti? quieres morirte hostia que pechado soy yo no sois cabrón a y también un che Venga, vamos a subir Al final se va a hacer la hostia largo, pero bueno No te preocupes por eso, capuño Pero ¿dónde coño me dice que vaya? Vale, quieren que vaya hasta allí Bueno, creo que sí que ya habrá guardado el juego Así que vamos a dejarlo aquí Porque creo que va a haber una secuencia Habrá algo y se va a armar un pifostio Eso es lo que supongo Habrá que ir a este lado y a este lado Por lo que estoy viendo Espero que os haya gustado Y en el siguiente capítulo más y mejor Un saludo a todos